Yo me llamo es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas. Con las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario, con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión. Yo me llamo ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes. En esta nueva temporada de la competencia, cada noche son tres participantes sentenciados a eliminación y son escogidos minuciosamente por el jurado. Sin embargo, también hay un premio entre un millón y cien millones de pesos que entrega Symphony al imitador que logre su parecido al original. Ahora bien, en el episodio número 48, yo me llamo la reconocida imitadora Alejandra Guzmán desató por su osadía al elegir interpretar el éxito musical Mi Peor Error utilizando una silla como parte de su puesta en escena. Sin embargo, esta audaz elección no tuvo exenta de desafíos y críticas por parte del exigente jurado. Desde el inicio de su presentación, Guzmán no dio encoquetear con Pipe Bueno quien como miembro del jurado analizó minuciosamente su desempeño vocal y su interpretación de las notas más altas. También me gustó el show, pero me pusiste a penar un poco en la parte de la voz más aguda. Sufrí por ti, pero finalmente lo lograste, dijo el cantante de música popular. Ante la intervención de Pipe Bueno, la imitadora respondió Prometo no hacerte sufrir más, Pipe. De inmediato, los compañeros del jurado empezaron a molestar al cantante y a la imitadora. Carlos Calero, el presentador del icónico programa, le dijo Creo que esta noche vas a soñar con Pipe. Y ella respondió que sea mutuo el sueño, cariño. Al finalizar la presentación de los seis imitadores, el jurado escogió a los tres imitadores que no se llaman y pasarán a la noche de eliminación. Amigo en half, Rayan Castro y Alejandra Guzman. ¿Qué opinan ustedes?